Hay una tienda especial con un reloj especial Y hay Tony y Talula hacen un trabajo especial Tic-tac, tic-tac, tiquetito No importa lo que hagan porque siempre lograrán Ir a tiempo a la casa y que el reloj pueda sumar Y al acabar, poder jugar Tiquetito, no hay lugar mejor que estar en tiquetito Buenos amigos a los que ver cuidar el reloj Y tiempo pasa tan deprisa Tiquetito, es pan conmigo Veo, veo que ves algo que es mi jamón Tic-tac, tiquetito, tic, tiquetito La hora de las cosas antiguas Tiquetito Gracias Chuchu Adiós Tomita Lula ¿Sabes qué hora es ahora Tomy? Es la hora de las cosas antiguas En la que añadimos a nuestra colección las cosas antiguas y guays que encontramos por Villa Tic-Tac ¡Te he hecho una carrera! ¡Oh! ¡Alucinante! El lazo de mi primera coleta Me encanta el rosa Mi mono en bici oxidado Es antiguo Y ahora mi nueva adquisición antigua Un reloj viejo parado No creo que gane a mi nueva vieja adquisición Mis calcetines de bebé Caray, sí que son antiguos Vamos a añadir más cosas viejas y chulas que añadir a la colección ¿Qué? ¡Ah! 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 No encuentro nada para nuestra colección. ¿Y tú, Tommy? Creo que hemos encontrado algo. ¿Don Manitas? ¿Qué es esto? ¡Es mi super cañón! ¿Y para qué es? Lo inventé para, en caso de emergencia, lanzar a Doña Gina a toda velocidad hasta su puesto meteorológico. Me temo que es demasiado fuerte para Doña Gina. Don Manitas, estamos buscando cosas antiguas. ¿Puedes ayudarnos? Da la casualidad de que sí, que hay un hallazgo fantástico junto a la casa del reloj. ¡Oh, sí! ¿Dónde está la cosa antigua? Solo veo esta vieja sábana polvorienta. A ver. ¡Vaya! ¡Cómo mola! Nada sabe mejor que una tarta de mulas recién horneada. Y cuando se enfría, nada sabe mejor. ¡Tommy! ¡Talula! ¡Vaya! ¡Habéis descubierto mi viejo avión de acrobacios! ¿Es tuyo? ¿Sabes cómo un pilota de aviones? ¡Oh, claro que sí! De hecho, creo que tengo un álbum de fotos por aquí, si queréis ver algunas imágenes. ¡Sí, porfa! Cuando volaba, solía hacer espectáculos. Se me conocía como Amulia Erhard. Era famosa en todo el mundo. Por mi arrojo y acrobacias de altos vuelos como la figura con leche ocho. Y por supuesto, por mi punto fuerte, el vuelo invertido. ¡Vaya! ¿Y podrías pilotarlo ahora? Y enseñarnos tus acrobacias. ¡Oh, dejé de volar hace mucho, queridos! Si siguiese volando, ¿cómo iba a tener tiempo para cocinar mi maravillosa tarta de muras? ¡Oh, aún así! ¡Ese viejo avión no ha volado en años! ¡Oh, la tarta! ¡Ya debe estar frío! Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver a Madame con leche pilotar el avión. Yo también. ¿Pero cómo? Ha dicho que el avión no funciona. ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? ¡Oh, sí! ¡Ja! Tenemos que volver a poner el avión de Madame con leche en el cielo para que pueda hacer acrobacias voladoras. Pero antes tenemos que arreglarlo. ¡Y pintarlo para que quede bonito! ¡Don Manitas, te necesitamos más que a nadie! ¡He estado años esperando un proyecto como este! ¡Manos a la obra! ¡Llave! Martillo. Llave inglesa. Plátano. ¿Plátano? ¿Para qué lo necesitas? Para mí, reparar cosas da hambre. ¡Oh, no! ¡Voy! ¡Me encanta! ¡Podemos pintar todo el avión de morado! ¡Este viejo cacharro ya está listo para volar! ¡Qué bonito! ¡Genial! Tenemos que darnos prisas y hacer calabra tic-tac. Solo nos hace falta una cosa. ¡Probar el motor! ¡Adentro, Tommy y Talula! ¡Haced exactamente lo que os diga que hagáis! ¡Girad la rueda grande y naranja! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Y de ninguna manera toquéis la palanca verde! ¡Que toquemos la palanca verde! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Es casi la hora tic-tac! ¿Y si no aterrizamos el avión? ¿Aterrizar el avión? ¡Si no sabemos ni pilotarlo! ¡Oh, ya casi se ha enfriado! ¡Hola, chicos! ¡Maracoleche! ¡Tacolo! ¡Oh, por todos los moos! ¡No os preocupéis, mis pequeños tañidores! ¡Voy a por vosotros! ¡Amulia, Erhard, al rescate! ¡Aguantad, mis pequeños tañidores! ¡Llegaré en un periquete y os bajaré solos y salvos! ¿Cómo? ¡Ellos están ahí arriba y tú aquí abajo! Solo necesito algo que me lo hace rápido de aquí abajo, ahí arriba. ¿Pero el qué? ¡Sujétate las gafas, Madame Conleche! ¡Este cañón golpea fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Dale caña, dos manetas! ¡Aquí, Madame Conleche! ¡Depasiado rápido para mi gusto! ¡Lo lograste! ¡Sí! Ahora solo tengo que llegar hasta el asiento del piloto y llevaros a casa. ¡Vamos allá! ¡Sí, lo conseguiste! ¡Ha sido elucinante! ¡Hay que llevaros a la hora del tic-tac! ¡Será mejor porque casi no nos queda tiempo! ¡Puedes ir yendo por las vías! ¡Yo te alcanzo! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Bueno, ha sido divertido rememorar viejos tiempos, pero ya es hora de que vosotros dos deis la hora. ¡Aquí, de que yo vuelva mis tantas! ¡Adiós, mis pequeños! ¡Adiós, Samulia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adi, adiós, Tomita Lula! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Murciélague! ¡Queremos saberlo todo sobre los dinosaurios! Bueno, si queréis aprender cosas sobre los dinosaurios Tic Tac, este es vuestro libro. Este es el Tic Tac Táctilo. ¡El Ticero Tic Tac! ¡Cuidado con el cuerno! ¡Y por último, pero no menos importante, el temible... ¡Relojosaurio! ¡Estas criaturas vagaron por Tic Tac hace millones y millones de minutos! ¡Pero ahora sus huesos, engranajes y mecanismos están enterrados bajo tierra! ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí estás pensando en desenterrar un relojosaurio! ¡Oh, sí! ¡Buscar un relojosaurio! ¡Bueno, entonces vais a necesitar palas y... estos sombreros. ¡Tomad! ¡Tomi y Talula, paleontólogos! ¡Quiere decir que buscáis dinosaurios! ¡Sí! ¡Somos buscadores de dinosaurios! ¡Talula, he encontrado un hueso de dinosaurio! ¡Me temo que no, Tomi! ¡Ah! ¡Mi hueso de juguete! ¡Así que era ahí donde lo enterré! ¡Gracias, chicos! Creo que necesitamos excavar más profundo. ¡Y en otro lugar! ¡Vaya, buscar dinosaurios es un trabajo duro! ¡Don Manitas tendrá algo que nos pueda ayudar! ¡Si estáis buscando cavar un hoyo muy profundo, ¡entonces esta super, super excavadora os vendrá de perlas! ¡Genial! ¡Gracias, Don Manitas! ¡Con esta máquina encontraremos un relojosaurio en un periquete! ¡Este es un buen sitio para excavar! ¡Yo estoy segura si tú estás segura! ¡Creo que hemos encontrado algo! ¡Es un hueso! ¡No es un hueso cualquiera! ¡Es el hueso llave! ¡Que se usaba para dar cuerda al mecanismo del gran relojosaurio! ¿Sabes lo que eso significa, Tomi? ¿Que tengo que excavar en busca de más huesos con esta máquina alucinante? ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Hemos encontrado todos los huesos del gran relojosaurio! ¡Ahora podemos construir un esqueleto gigante de relojosaurio! ¡Habrá que hacerlo rápido para llegar a la hora tic-tac! ¡Oh, no! ¡Nos hemos metido en un hoyo muy profundo! ¡No te preocupes, Talula! ¡Tenemos una cuerda y una escalera ahí arriba! ¡Oh, oh! ¡Tengo una idea! ¡Si montamos todos los huesos del relojosaurio, el esqueleto será tan alto que llegará hasta arriba! ¡Y entonces podremos usarlo como una escalera para subir y salir! ¡Ese era el último hueso, Tomi! ¡Mira lo que hemos hecho, Talula! ¡Lo sé! ¡Pero es casi la hora tic-tac! ¡Así que vámonos! ¿Has escuchado algo? ¡El relojosaurio! ¡Hola, Reloji! ¿Qué está oliendo? ¿Quieres un pañuelo, Reloji? ¡Creo que nos huele a nosotros! ¡Tranquilo! ¡Reloji, siéntate! ¡Por favor, quieto! ¡Ladra! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Cógelo! ¡Corre! Bueno, queríamos encontrar un dinosaurio y hemos encontrado uno! ¡Y uno hambriento! ¡Tenemos que ir al pueblo a avisar al resto! ¡Sí! ¡Pero con calma, Tomi! ¡No queremos alarmar a nadie! ¡Cabiene el relojosaurio! ¡Cabiene el gran superrelojosaurio! ¿Relojosaurio? ¿Qué relojosaurio? ¡Lo construimos con huesos y engranajes! ¡Qué desenterramos! ¿El qué? ¿Que vosotros qué? Tal vez sea hora de que leáis este libro, porque jamás debes volver a montar un relojosaurio. Murciélague, ¿por qué no nos dijiste eso antes de que el relojosaurio nos coma a todos? ¡La buena noticia es que no nos comerá! ¡Comengranajes, mecanismos y relojes! ¡Este pueblo es un festín para un relojosaurio! Necesitamos un plan para frenar al relojosaurio. ¡Sólo hay dos maneras de parar a un relojosaurio! La primera, esperar a que se le acabe la cuerda. ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Ya casi es la hora! ¡Tic-tac! Y la segunda, es quitarle la llave que tiene en la cabeza. Tengo otra idea. Si a ese Dino le gusta comer relojes, podemos usar esas partes viejas como cebolla y atraerle hasta una trampa. ¡Sí! Cuando se agache a comérselas, le quitamos la llave de la cabeza. Vamos a llevar este cubo donde el relojosaurio pueda verlo. ¡Sólo hay dos maneras de que se le acabe la cuerda! ¡Sólo hay dos maneras de que se le acabe la cuerda! ¡Sólo hay dos maneras de que se le acabe la cuerda! ¡Sólo hay dos maneras de que se le acabe la que se le acabe la cuerda! ¡Sólo hay dos maneras de que se le acabe la cuerda! ¡Qué y eso hay dos maneras de que se le acabe la cuerda! Tal vez necesitemos un plan B Va hacia la casa del reloj No podemos dejar que se coma la casa del reloj Ojalá alguien pudiese agarrar a ese dino por el hueso de la cola Y sujetarlo para que podamos sacar la llave ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? ¡Chuchú! ¡Coge ese hueso, chuchú! ¡Hala! ¡Coger el hueso, coger el hueso! ¡Oh, montones de huesos! Y el tiempo de hoy es... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Será otro día soleado en Villa Tic Tac con unas pocas nubes y una gran probabilidad de dinosaurios! ¡Oh no! ¡Casi ha llegado! ¡Deprisa, chuchú! ¡Sí! ¡Genial! 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 ¡No hay tiempo para celebraciones! ¡Es la hora Tic Tac! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Gracias!